¡No le mando! un locale me convuelve y se te en su cama la comparece fanática mi música y también de mi planeta en la calle en la sotuja y en la cama me da sed se abumine de posturas y no existen me diventa y con ya te salen el grande vale lo que yo se desvita fiera la pipa se toma son brigs y se quita la ropa y se quita su fiera y si ella le provoca me lo agarra y se lo lleva hasta la boca son gira la pipa se toma son brigs y se quita la ropa son brigs Sufía, si ella le provoca, me lo agarra, se lo lleva hasta el sol Mi fanática, chica agresiva, sensual, que se corta en mi mar Y es romántica, cuando me miras los ojos es desagradar Mi fanática, chica agresiva, sensual, que se corta en mi mar Y es romántica, cuando me miras los ojos es desagradar Nos salimos de la disco y nos vamos por un hotel, huyó al timón, nos vamos a comer Celsos, romances, sudor, a platicar, olvida los problemas y explícate Mi fanática, celsi, romántica, pero lunática, que saben mamita que yo tengo mi cática Es que esta noche te voy a dar, me diré que te voy a hacer con ella No deja la mujer, una julia de mujer Si, que con la besas, si, que con su piel camina Esa mirada que me brunca, mi fanática, chica agresiva, sensual, que se corta en mi mar Y es romántica, cuando me miras los ojos es desangradar